En un mundo antojadizo, veleidoso, voluble y diversamente diluido en política, filosofía y espiritualidad tergiversada, es comprensible que existan los ateos, los agnósticos, los extremistas y los buscadores de verdad. Los ateos creen en el cero, en lo opuesto a lo que sea un todo determinante. Los agnósticos no buscan suficiente verdad hacia ninguna parte. Los extremistas son el ejemplo del alcance del ego humano, de una extrema pereza por renovar y enriquecer la vida. Los buscadores de verdad tienen un poco de todo. Quienes creen en la búsqueda de la verdad, en cuestionarse a sí mismos, en agudizar su mente y sus sentidos, en aplacar al ego, renovarse y progresar. Esos son los verdaderos creyentes. Las religiones, un conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración. El sacrificio para darle culto. De haber algún error en alguna de ellas es un error humano y es responsabilidad de cada uno corregirlo, justo como en cualquier otro sistema. Por lo tanto, las religiones no son las culpables del daño en nombre de la divinidad, sino de las personas que las practican y que cometen errores responsabilizando a alguien o a algo más. Justo como pasa con la veneración retorcida y desviada que causa asesinatos por amor o miedo, como las normas morales planteadas por cada nación, y sus hábitos arraigados a paradigmas culturales que son quebrantados a diario, y justo como quienes se sacrifican y oran para dar culto a sus deidades personales. No existe un intermediario entre tú y las consecuencias de tus actos, así como no existe un intermediario entre tú y aquello en lo que decidas creer. Las religiones son solo uno de los tantos sistemas propuestos para llevar una vida ordenada y balanceada, pero es responsabilidad de cada persona el uso que se le da. Si te obsequian sabiduría y tú decides convertirla en adorno en lugar de cuestionarte y de ir más allá, entonces es responsabilidad tuya. Al final, como dijo Heinrein, el propósito de la moralidad no es enseñarte a que sufras y mueras, sino a que disfrutes y vivas. Así que las religiones no son las culpables de que te hayas sometido al miedo a cuestionar y a la ignorancia de lo que puedes conocer. La verdad está ahí, esperando a que la busques o a que te rindas a la que alguien más te imponga, arriesgándote a contraer algo que tal vez no sea cierto o haga daño, igual que un virus, igual que el cáncer. Ya crecemos dejándonos llevar por la inevitable corriente de la sociedad, pero al igual que podemos evitar contraer enfermedades, podemos escoger aquello en lo que decidimos creer. Si verdaderamente aprecias tu vida, buscas la verdad incansablemente, crees en ti y te rindes hasta después de la muerte, tal vez.